Ana no quiere ni verme y Lili está furiosa conmigo. Ahora sí es el final. Ya, no le estén. Tranquilo, antes. Vas a darle a besta. Aún hay velas. Ella no tiene vidrio, por si acaso. Igual coman con cuidado. Esto ha sido demasiado para ella. Ay, tenemos que hacer algo para animarla. Mira la carita que tiene, pobrecita. Quizás si me das un beso, Lili va a creer que hemos regresado y se va a poner contenta. Ven, hagamos la prueba. ¿Quieres que te eche de mi casa? Solo estoy tratando de ayudar. Ay, ya, no seas tan acomedido. Ya sé, hay que abrir los regalos. A ver, niños y niñas, su atención, por favor. Chico, vengan, vengan. Nosotros, los papás de Lili, estamos muy contentos que hayan venido a saludar a nuestra hija. Y darle esta linda sorpresa. Qué bueno, al final no fue tan linda, pero sí fue una sorpresota por culpa del gusano cuatro ojos ese. Bueno, como muchos de ustedes han traído presentes, ha llegado el momento de abrir los regalos. ¡Sí! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Bravo! ¡Qué emoción! ¡Qué vergüenza me haces pasar! ¡Joven Julio! ¡Hola, felicitas! ¡Hola, Porfiria! ¿Ah, ya? ¿Se conoce? Claro que nos conocemos. Nos hicimos amigos y compartimos un camote. ¿Te acuerdas? En la Pachamanca. Sí, lo recuerdo. Dulcecito estaba. Bueno, tengo que ir a la bodega por un agua de azar. Me disculpan. ¡No hay agua de azar en la bodega! Ah, ¿no? Pero qué raro, yo he visto. Usted va a saber más que yo. No, felicitas. Se ha acabado. Pues ya no hay en la bodega. Entonces, ¿dónde puedo conseguir? Mi hermano antes necesita un frasco enterito. Bueno, en la bótica puede haber. Pero por aquí nomás. No, eso queda en la avenida. Eso está lejos. Sí, pero Porfiria le puede acompañar. ¿Yo? Porfiria, ¿vamos? Sí, vamos. Gracias por el dato. Felicitas. Nos vemos. Ay, ¿de qué? Al menos así se conocen un poquito más. Ojalá Julito no se demore con el agua de azar. Tranquilo, hermano. Sí, Dante, Dante, mira. Escúchame. No hay nada en la vida que no tenga solución. A menos que estés muerto. Pero tú estás vivo. Vivo. Yo siento que ya estoy muerto, Alex. Uy, qué tal dramatismo, por favor. Mira, me sorprende verte así, tan derrotado. Escucha mi consejo. Mira, cometiste un error, sí. Claro. El peor error de tu vida, sí. Pero todo tiene solución, hermano. Levántese, ánimo, hombre. Vamos, Dante, mira, escúchame. Tú lo que tenés que hacer ahora es buscar un remedio, una salida a tu problema. Eso estoy tratando de hacer, Alex. Pero no se me ocurre absolutamente nada. Eso pasa. Es muy sencillo, mira. ¿Qué hiciste? Le destruiste la torta a Lili. ¿Qué debes hacer? Comprarle otra. No, 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 Alex, Alex. Es que no estás entendiendo. Yo no solo le destruí la torta a Lili. Me bajé las dos mesas, se cayeron todos los sanguchitos, los niñitos se asustaron y empezaron a gritar, Lili empezó a llorar y todos los sanguchitos... A ver, ya, cálmate. Si sucedió eso, entonces organizale una fiesta sorpresa a Lili y ya está. Así es. Ojo por ojo, fiesta por fiesta. Está en la Biblia, Dante. ¿Otra fiesta? Sí, una fiesta sorpresa. Yo puedo hacer malabares, te puedo ayudar. O sea, ¿ustedes podrían ayudarme a organizar otra fiesta? Claro, por supuesto, cuenta conmigo. Yo no, yo no. ¿Cómo que no? Oye, ¿cómo que no? También tienes que apoyar, por favor. Ay, por favor. Mira, con la peluca puedes ser un payaso, le puedes mandar y nada más. Ya está. Me invitas torta, me invitas torta. Sí, perfecto. Gracias, hermanos. A ver, a ver, a ver. ¿De quién es este realito sin nombre? Es mío. Muy bien, es de la amiga Heidi de los Andes. Se llama Teodora. A mí me gusta Heidi, es más bonito, ¿sí o no? ¿Qué será? A ver, a ver. Ay. Eso. Eso, ¿eh? Qué lindo. ¿Y qué es? Es un cuarzo gemelo. Yo tengo un igual. Guárdalo y seremos amigas por siempre. Ay, gracias. Aplausos, aplausos, aplausos. Me encanta. A ver, el otro, a ver. ¿De quién es este realito? Mío. Feliz cumpleaños. Guau. Qué linda. Me encanta. Me encanta el cofre con compartimientos secretos. Gracias, Pedro. Te quiero. Qué bien que hayas sido de tu agrado. Me encanta. Qué linda. El cofre con el cajón. ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno. Falta un regalo, Lili. Es el regalo de tu papá y de tu mamá. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ya vengo. Un ratito. Cierra los ojos. Ay, no sé qué será. ¿Qué será? No sé. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Ya, ya, ya. No los abras, ¿ah? Ya, ya. Lili, no las tapa. Ya. No los abras. Ya. No los abras. No los abras. Todavía no los abras. Ya. Ahora sí. Ábrelos. ¡Guau! ¡Es una bicicleta! ¡Venga, no me canta! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mami! ¡Los vamos a superpobren! ¡Qué linda! ¡Un aplauso por ahí! ¡Bravo! 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 Una bicicleta es una bicicleta. Pero mi joyera fue el segundo mejor regalo. ¡Bravo! Gracias por acompañarme, Porfiria. A mí me gusta caminar. En mi pueblo caminaba bastante. Todo el día. A mí también me gusta caminar. Solo que a Sarita no le gusta mucho, ¿sabes? Se cansa rápido. Creo que es porque tiene pie plano. ¿Se lo chancó o qué? ¿Cómo se lo va a chancar, Porfiria? Me encanta tu sentido del humor. Me gusta reír. Qué bueno. Porque tienes una linda sonrisa. Y deberías mostrarla siempre. A todo el mundo. Tú también tienes bonita sonrisa. Oye, te cuento. Acabo de ingresar a la universidad. Y voy a convertirme en un gran cineasta. ¿Qué cosa es eso? A ver.